El amor, el cariño de ayer Y porque con tu adiós hoy gracias a tu ser No me voy a recibir de pañar la gloria de tus espías Yo voy a recordarte los buenos tiempos Cuando te he querido El amor, el amor, el amor El recuerdo de ti Yo me voy a buscar otro amor Y ese que duele mucho El amor, el amor, el amor, el amor El pensar miedo, eso es un adiós Y una miel de vida Si el amor, el amor, el amor Yo he tenido De mi pecho desaba un suspiro De la verdad que a veras mi alemán Con mi amor, el dolor y mis llenas Se ha cambiado Sea por Dios que ha nacido Me ganaste el corazón querido Sea por Dios, sea por Dios que ha nacido Yo me vuelvo a querer Bienvenido Bienvenido Y como dice Paquita, la del barrio va a estar soñando Y tu de ti no vas a matar Mas no voy a vivir en el recuerdo de ti Yo me voy a buscar otro amor Para mí Y ese que duele mucho Que el amor, el amor, el amor Para mí Que el amor, el amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor Se ha nacido Que el amor, el amor, el amor En el crack Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, perdónenme tu corazón querido, sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, yo no lo puedo creer. Y se ha querido en grande, saca pecas, mucho más gracia, arriba el río grande, sea mi nuevo querer, y el rey me dio.